Y este es el tema número 3. Liderar y seguir, un proceso adaptativo o complejo. Cuando el liderazgo se ve como una serie de actos entrelazados de liderar y seguir, surgen varias ideas como que el seguimiento interactúa con el liderazgo y depende de él. Sin embargo, si conceptualizamos el liderazgo como un proceso interaccional de liderazgo-seguimiento, de interacciones dobles, queda claro que el liderazgo y el seguimiento son inseparables. En particular, el proceso de liderazgo es tal que el seguimiento como el liderazgo de un actor da significado y legitimidad al liderazgo como el seguimiento de otro actor y esta interdependencia es fundamental para nuestra comprensión de cómo surgen y evolucionan los procesos de liderazgo en los grupos. Además, reconocer las interdependencias entre liderar y seguir trae al primer plano la noción de zona de aceptación. Cuando una persona se involucra en un acto de liderazgo, el efecto deseado y el grado de influencia dependen de cómo ese acto encaja dentro de las zonas de aceptación de otros actores. Las teorías de liderazgo existentes que se enfocan en un conjunto de rasgos, comportamientos o estilos de líder asumen implícitamente que los actos de liderazgo delineados en esas teorías están dentro de las zonas de aceptación de otros actores y como resultado producen seguidores. Sin embargo, las personas tienen diferentes zonas de aceptación para el liderazgo y el seguimiento. Por ejemplo, una persona en una situación con un conjunto de miembros del grupo puede participar en comportamientos de liderazgo carismático. Suponiendo que esos comportamientos de liderazgo carismático estén dentro de la zona de aceptación del grupo, la persona que muestra esos comportamientos puede ser reconocida y respaldada como líder en el grupo. Sin embargo, esa misma persona en una situación diferente o con un grupo diferente puede involucrarse en el mismo conjunto de comportamientos de liderazgo carismático, pero debido a que esos comportamientos no están dentro de la zona de aceptación del grupo, el resultado puede ser un conflicto sobre quién está liderando o quién es el más importante. Enfoque efectivo de liderazgo. En este sentido, comprender el impacto del liderazgo requiere también comprender los actos recíprocos de seguimiento y viceversa. Finalmente, el reconocimiento de las interdependencias conductuales entre liderar y seguir también hace que los problemas destacados estén relacionados con la causalidad. Contrariamente a muchas teorías de liderazgo, el proceso de liderazgo no necesariamente comienza con un acto de liderazgo, más bien los actos de liderazgo pueden ser en respuesta a los actos anteriores de seguimiento de otro actor, o pueden estar motivados por el reclamo de liderazgo de otro actor que se percibe como ilegítimo o insuficiente. En resumen, ir más allá del supuesto implícito de que el liderazgo es una forma de influencia unidireccional es esencial para desarrollar una concepción más dinámica y social del proceso de liderazgo-seguimiento. En este tema les comparto el modelo de Scott de Roux, el cual se basa en cinco proposiciones centrales. En primer lugar, la unidad básica de interacción en el proceso de liderazgo es una serie de interacciones dobles de liderazgo y seguimiento que adoptan distintos patrones de interacción a lo largo del tiempo. Al centrarse en liderar y seguir como interacciones dobles en lugar de posiciones formales, es posible que todos los miembros de un grupo participen tanto en actos de liderazgo como de seguimiento. En segundo lugar, estas interacciones dobles líder-seguidor estimulan la construcción de identidades de líder y seguidor y este proceso de construcción de identidad de liderazgo se convierte en la base para las relaciones líder-seguidor en los grupos. Por lo tanto, dos resultados de las interacciones líder-seguidor son las identidades de los individuos como líderes y o seguidores y la construcción social de las relaciones líder-seguidor. La tercera proposición es que el patrón emergente de interacciones líder-seguidor se desarrolla dentro de un entorno y contexto que son endógenos, no exógenos, al proceso líder-seguidor. En cuarto lugar, el proceso líder-seguidor es fluido, de modo que los actores pueden estar liderando y o siguiendo en diferentes momentos y este proceso interactivo produce y reproduce distintos patrones de relaciones líder-seguidor en los grupos. Estos patrones de relaciones líder-seguidor emergen para formar estructuras de liderazgo a nivel de grupo, y aunque estas estructuras de liderazgo pueden ser estables a lo largo del tiempo, también pueden cambiar de tal manera que quien está liderando en un momento dado podría estar siguiendo en otro momento diferente. Finalmente, el modelo propone que la capacidad de un grupo para adaptarse en contextos dinámicos es una función de cuánta variabilidad existe en el patrón de identidades y relaciones líder-seguidor. A medida que el entorno se vuelve cada vez más dinámico, un patrón más fluido y variable de liderazgo y seguimiento debería permitir que los grupos se adapten con mayor eficacia. Al mismo tiempo, un patrón variable de liderazgo y seguimiento puede aumentar la variabilidad en el entorno y, en consecuencia, crear un ciclo de retroalimentación positiva que provoque una mayor demanda de interacciones de liderazgo y seguimiento más fluidas en el futuro.